Ese quiche comunista, de esa cosa que tú sabes que ellos arman, esa pena ajena, esa vergüenza ajena que ellos nos hacen pasar y sentir a todos nosotras. Lo más grande con lo más chiquito esto que yo tengo aquí, esto que tú me has traído, me has dejado. Voy a reaccionar a esto junto con ustedes, ¿ok? Porque los comunistas hacen siempre todo para joder a uno, pero no se cansan de hacer el ridículo. Sí, chicas. Esto es un artículo de Radio Bayamo, mi amor, ¿ok? Radio Bayamo dice que rinde en homenaje a Celia Sánchez, estudiante de la escuela de Bayamo, pero imagínense cómo, de los camilitos de Bayamo, ¿ok? Pero nada más y nada menos que con unos 15 colectivos para homenajear a Celia. Sacaron todos los trajes que tenían en todo Bayamo, en todo Bayamo, del telecentro de Bayamo. Yo no sé si de Bayamo tiene telecentro, y seguramente se han sacado del telecentro de Bayamo. Los únicos trajes que tenían de cuando son de Bayamo. Esa sobrina mía. No salió a mi hermano Esteban. Salió a su madre, que era esa madre de ella. Ahora, ¿por qué le dañan los 15 a esas niñas? Es una memoria para toda la vida, mi amor. ¿Por qué hacen esas cosas? Y además, el caballero ver, los 15, como las bodas, son una cosa única, un día único en la vida de una mujer. Entonces, ¿por qué tú vas a ser colectivo, mi vida? Sí, yo también odio a la colectiva, claro. Es un colectivo, mi amor. Eso es para tú brillar, para tú ser la reina del carnaval ese día. No es para que estés ahí con 15 otras que tienen a lo mejor el vestido más bonito. A lo mejor no tienen ni para vestido, hija. Y dices, bueno, por lo menos me voy a poner el vestido. Por lo menos se va a poner el vestido. Sí, como está la situación ahora en Cuba. Sí, siempre fue difícil que te hicieran unos 15. Siempre fue, no todo el mundo tenía 15, ni todo el mundo lo tenía de una forma ribombán. Esos vestiditos, se ve que son de hace 200 años. Otros son vestidos de boda. Este es un vestido de boda, este es un vestido de boda. La mayoría que hay ahí son de la casa de los novios, vayamos, a mí nos ven. Son de ahí, póngaselos, mija. Entiendes, además los peinaditos, no está. Tú sabes, se ve que son gente que no tenían recursos porque no tienen unos buenos bucles. Y hay que decir, yo no sé ahora en este momento cómo estará, pero hace 20 años cuando tú ibas a Los Camilitos, yo visité Los Camilitos. Era una escuela excelente, con unas condiciones, todo súper limpio, súper nuevo, todo muy cuidado, mantenido. O sea, no había una pared descascarada, no había nada feo, los baños estaban con unas losas impecables, la comida se veía buenísima. O sea, era una escuela maravillosa para estudiar. ¡Suscríbete al canal!